Hola Coro, buen día. El día de hoy voy a estar grabando la canción completa de A la orillita del río. Este video es para sopranos. La semana pasada no lo mencioné, pero la canción se repite completamente. La primera vez la hacemos de principio a fin, tal cual está, y la segunda vez regresamos al principio, hasta el principio, y ya cuando vamos llegando al final, en vez de hacer la primera casilla, hacemos la segunda casilla, ¿ok? Voy a comenzar desde donde empieza el solo. Si ustedes ven en la parte del solo hay dos textos, ese es el segundo que se repite, ¿ok? Comienzo desde el compás norte. Bajo el cielo de mi tierra, una tarde del destino, hoy una voz que cantaba, por la orillita del río, Hoy una voz que cantaba, por la orillita del río, A solas y sin palabras, tendrán hacer lo que hacía, A solas y sin palabras, por la orillita del río. Compás 33 A solas y sin palabras, tendrán hacer lo que hacía, A solas y sin palabras, por la orillita del río. Regresa al principio, hace los ocho compases de introducción, Y empezaría a partir del compás 9, con la segunda letra. ¡Cayó la tarde del destino, quedó esa vena sombrío, Se fue quebrando la copla, por la orillita del río, Se fue quebrando la copla, por la orillita del río, A solas y sin palabras, tendrán hacer lo que hacía, A solas y sin palabras, por la orillita del río. Compás 33 A solas y sin palabras, tendrán hacer lo que hacía, A solas y sin palabras, por la orillita del río.